este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debería de ver hermano no mames, si? si wey, si trae disco? no mames, no trae disco no mames, no trae disco uy, no, afetas este wey es un drogadicto por el mona por eso nos venimos con este wey, para que nos proteja, ya conoce aca su barrio este es el flaco pesado este es el flaco pesado wey, es que aquí parece que se meten a coger los morros lo que dije es que te traje ah, cabrón huevos pinche brujo y te vas a salir alguien de ahí, no? ya me dijeron pinche chamaco si aguante y no voy así gente han hecho el labio así a ver, deja de jugar no, regresamos porque creo que ahí están culeando pero ahorita entramos a otro lugar no, pues si, acá hay un otro lugar así medio feito así vamos a ver si nos culean, que diga si nos espantan aca ni no, es un balón es un balón parecía paloma qué pedaz con una vecindad no ¿Vamos? Aquí vivía el Chavo del Ocho. Sí, mira, esta piedra está ahí para el camino. Y ahorita en el minuto, hay tanto, sirve una persona acá acudiendo. ¿Qué es esta mierda? Mira, güey. Hay un muñeco de conejo, güey. Está pichita la... Está mamiñe aquí, mira. Los lluviosos espantando, hasta el Fernando meando. Hombre, Raza, está aquí buena para culiar. No mames. ¡Oh, manjames! Está en este cuarto, ¿no? Porque se me viene el Alejandro. ¡Ay, piche! Yo tengo que pensar que hiciera una cruz. ¡Vamos! Acá no hay nada, güey. ¿No? No. Vamos a sacar. No hay nada, güey. Tiene como una vecindad, güey. ¿Eh? Tiene como una vecindad, esta chingadera, güey. Porque... Ajá, aquí están los lavaderos. Aquí me va a llevar un muñeco. Pero no hay nada. No, no, no. Pues yo la neta, es el único jugador que me ha dado. ¿Eh? ¡A huevo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué verga es eso? ¿Qué es eso de comida? ¿Qué es eso de comida? Pero ya está... No, mamá, es una puta mierda. Ahí viene por acá. ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡La verga! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Vamos a buscar! Ok, ahora como la muñez, ¿no? ¡Sí! ¡A verga! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! Más que el pinche muñeco. Ahora esas mamadas para que estén ahí. Esa está arcazo. Hay uno, hay uno. Sí, voy girando. ¡Pinche churros! Entonces, qué wey. De acá, wey. ¿Puedo pagar suerte? ¿Eh? ¿Puedo pagar suerte, chica? Mira, ya. Casi me quedo. ¿Para el primero, wey? Ya me dicen, ¿qué es más feo? Ir primero o ir al último. No sé, wey. ¿Eh? Un chingo de pelas de araña. Ajá. Un chingo de pelas de araña. Pero está la vez, wey. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo abramos en el grado? No sé, también nos faltan los abajinos. Sí, esto sí se ve bien feo, wey. Un patrullo. No pasa que eso dañan ruinas. ¿De qué son o qué? De las que hay. ¿Aquí qué es? Ay, wey. Un ocho. ¡Qué pendejo! Es que ya esta madera tenía El marco de la puerta ya tenía Estos eran como los baños, ¿no? Unos baños privados Che puto Te amo, perro Ay, pendejo Me agarró mi analia el cabrón Si voy a hacer un pinche violador Lo quiero quemar en el grupo Estas mierdas ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Estos son cables? ¿Cuál es? Acá hay el pecho ¿Qué fecha tienen estas mamadas? Es que es cañada cosa tocarlas La vengo Está en fecha de... ¿Dónde está la fecha? Número de crédito Torres Plata Teresa No mames, es de 2021 esta chingadera Es apenas del 31 de enero Felicioso año Pinche Teresa Ya pague sus deudas Ay, Dios mío, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Vas a tomar Otra de montaña Otra de montaña Otra de montaña No, Dios mío Pero es que sí está bien ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la parte de mí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Son de cerdos y chingos, güey Por hace unos días, apenitas Porque se ve que apenas acaban de quemar el pasto Oye, pero ¿qué no quemar pasto? Ya era elegante Ay, aquí se va a cubrir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Ah, qué mierda Ay, Dios mío Estos güeyes están grabando acá No mames, hay una ropa de una niña, güey Pero el Samuel no está acá, güey Ah, pinche pendejo Salió de allá Este idiota Mira, güey Una ropa de una niña, güey Acá está No hay ni madres No hay ni madres Si pasa algo interesante Lo vendremos avisando A ver, si vamos para allá Si vamos para allá, pues grabo Y si no, pues... Bete No hay nadie No hay nadie